Si se lo conocen o no lo conocen Este muchacho es de mis preferidos Siempre lo digo, sigue haciendo disco rayado Siempre está aquí el querido Ron ¿Podemos anotar la imagen, Karen? Si puede o no Si se puede, si no importa A ver, ahí va Nota Este es de mis personajes preferidos Porque siempre nos preguntan ¿Cuál es tu personaje preferido? ¿Cuál es tu personaje más obvio? Es difícil, siendo actor Que tienes que interpretar a varios personajes Es difícil Este es de, yo creo que mi ¿Cómo le llaman? Top 5, Top 3 Yo creo que esta, pues la del Top 3 El querido Ron Y Ron dice algo así como Ay, no se volvió como te llamas Y pues sí, gracias Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿no te pido asustado? Te amo, te amo tanto Vamos a conocer un nuevo coronario Porca ¡Ahhh! Uy, si no me tienes cariño ¡Pusca para allá! ¡Ahhh! Gracias.